¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Paquete de ayuda enemigo encima Paquete de ayuda a la espera Oh jesus Oh jesus Ahí va la otra el Breaking ¿Verdad? Cambio de bando Haceos con los objetivos Aseguramos que Vamos por delante Charlie controlado El enemigo ha tomado A Tomamos B Me he controlado Oh, me No, me he controlado Haceos con los objetivos Avión espía a la espera Avión espía en posición Tomamos alfa Hay un espía hostil situado encima No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no